Las lluvias han sido satisfactorias en términos generales para el estado de Michoacán en relación con el año pasado, que fue más seco. Yo señalaba que las lluvias han estado de manera muy distribuida, muy equitativa, y sí ha habido desbordamientos del río Angulo, principalmente en el Bajío, pero no hemos tenido las causas más desastrosas que en otro tiempo nos causa el río Lerma, o el río Duero en su oportunidad. En algunos municipios como el Angangueo y el Bajío sí han existido cultivos sinestrados, pero han sido menores los daños. Sí hemos detectado reportes de siniestros, Tingambato, Pugranizada, Villamadero, Granizada, en el caso de Ocampo, de Angangueo, exceso de lluvia, pero inundaciones masivas como en otros años se han declarado no las tenemos. Si tú puedes ver estas lluvias, yo creo que han traído más beneficio que perjuicio en sí. Los que resultaron afectados con las lluvias podrán acceder a diversos programas estatales apoyados por la Federación. Hay dos mecanismos, el primero de ellos es solicitar el dictamen de la supervisión de campo de Zagarpa, para que de esta manera la Comisión Nacional del Agua pueda emitir su dictamen en relación a la presencia del fenómeno. Bueno, en el caso de que resulte negativo por parte de esas instancias federales, tenemos un seguro de vida catastrófico en el gobierno del Estado, que esto nos va a permitir como una segunda instancia apoyar a estos productores. Desde Morelia reporta Humberto Castillo para Noticieros Nuestra Visión.